Samara, Rusia, para un futbolista tal vez no hay un logro mayor que jugar un Mundial, pero la dicha fue aún mayor para el defensor danés Jonas Knudsen. No solo se enteró que había sido padre estando en Rusia, sino que recibió un regalo sorpresa de sus compañeros de equipo, quienes alquilaron un avión privado para que pudiera regresar a casa para conocer a su hija, tienen que recordar que somos futbolistas pero también somos seres humanos. No puedo imaginar cuán difícil fue para Jonas recibir el mensaje y no poder estar ahí, dijo el portero Kasper Smeichel, quien es hijo de Peter Smeichel, el legendario portero del Manchester United y de la selección. Así que como equipo, obviamente queríamos ayudarlo, hubiéramos hecho cualquier cosa para que pudiera regresar a casa y ver a su recién nacida, Knudsen hizo el viaje relámpago tras la victoria de Dinamarca por 1 a 0 contra Perú el sábado en Saransk y regresó a la concentración el lunes. En su página de Instagram, Knudsen publicó una foto de su esposa, con el brazalete de plástico del hospital en una de sus muñecas, usando la camiseta roja de Dinamarca, y Agarrando en sus manos una pequeña camiseta de la selección nacional, el martes nos convertimos en los padres de una hermosa y saludable bebé, dijo Knudsen en el pie de foto. Y todo el mundo está genial, y estamos listos para el mundial, Dinamarca se medirá con Australia el jueves en Samara por el grupo CE. Australia viene de perder 2 a 1 contra Francia, mientras que los daneses saben que un segundo triunfo consecutivo podría dejar casi asegurado su pase a la próxima ronda. Esta nota incluye información de, apenas esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Selección de Dinamarca Jonas Knudsen. ¡Suscríbete al canal!